¿Cómo están? Pues como todos sabemos el precio de los juegos pues lo ponen las editoriales y después si son como uno que todavía... ahorita está un poco rudo el asunto, no solo por acá sino en todo el mundo pero uno estaba o está acostumbrado a presentarse en su tienda local, ver lo que hay, algo tangible y muchas veces así hemos encontrado o sea uno ha encontrado este... juegos que le han hecho muy buenas tardes pero el asunto de este video es para preguntarnos o para preguntar o para poner un ejemplo de para ustedes ¿Cuándo o cuál es el factor o qué factor o qué factores toman en cuenta para decir que un juego ya se costeó? o sea lo que pagaron por ese juego ya valió la pena, ya se recuperó en sensaciones, en lo que ustedes quieran aquí por ejemplo la mayoría de veces uno dice que cuando un juego vale la pena es cuando se juega pero se juega bien o sea casi casi hasta para algunos dirían hasta casi casi decir ya no más, ya no lo quiero ver ni en pintura así que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con estos dos juegos Resident Evil y Ticket to Rye a ver a los Kid Stars nos pegan duro, por ejemplo este no era ni siquiera el más avanzado y me salió 5 veces más de lo que en su tiempo me costó este Ticket to Rye Europa e irónicamente y me voy a quedar corto este Ticket to Rye se ha jugado 5 veces más de lo que se ha jugado recién en Evil y a ese punto voy a llegar pues mucha gente y de hecho ahorita con esto de las redes uno lee cada cosa mucha gente dice que para lo que traen los tickets y lo que ofrecen pues que están muy caros Resident Evil tuvo problemas con lo de sus losetas, para muchos están muy oscuras y todo pero el modo de juego está bien padre pero si lo vemos del modo de que de veces jugadas pues obviamente al menos en lo personal este Ticket se lo lleva de calle si a este se han jugado unas 30 partidas de hecho ahorita recién está acomodado como casi casi de inicio porque volvió a salir un amigo que no lo ha jugado y uno que que se deja y otro que también se deja pues volvemos a empezar la campaña algo muy padre del juego con su campaña es el dado de eventos aleatorios así que depende de si del azar así que si tampoco les agradan los cooperativos o no les agradan los dados o el azar presente en algunos juegos pues este va a estar rudo bueno les decía entonces al haberse jugado mucho más este obviamente que si ustedes alguien en este momento me dice que el Ticket no vale la pena por lo que trae pues no estaría totalmente de acuerdo es un juego sencillo si es un juego que muchos consideran de inicio para empezar si es un juego que simplemente es robas tus dos o una carta dependiendo los que lo han jugado saben esa regla de las locomotoras y ya o completas tu ruta y la pones y ya o reclamas rutas y ya así de simple vas viendo que rutas te van tocando vas poniendo tus trenecitos no tiene más pero pues el la diversión del juego está en fijarte que están haciendo los demás ir y bloquearles o sea no necesitas este voy a preparar mi tirada le voy a subir sus estadísticas aquí voy a conseguir esto voy a hacer esto y después me voy a ir a meter no aquí simplemente ah ya vi te atraviesas y esa es parte de de la interacción y el chiste del juego tiene bastante interacción muy bien oculta ay yo ni sabía que te ibas a meter ahí mi rota me lo pide pero pues los que lo han jugado saben que el 60% de veces es de yo me meto aquí y entonces si lo tomáramos del lado frío de veces jugadas y precio pues obviamente este sería el ganador si lo vemos en sentimientos dados por el juego porque está basado en una franquicia que ya no digamos una franquicia algo que nos que vivimos hace tiempo no sé un evento algo que vimos o nos ponía muy nos emocionaba en la televisión que puede ser no sé los expedientes secretos x highlander el inmortal alguna serie animada este muchos todavía dragon ball es para muchos es todavía lo máximo o sea y con eso ya justificamos el precio que pagamos si todavía le damos este jugabilidad o sea no no si todavía le damos mucho muchas partidas obviamente que no importa que apenas lleve treinta contras ciento veinte y eso les digo me estoy quedando corto este obviamente que ya ahí yo ya diría que que también ya se pagó no otra cosa que también podría afectar el el factor este de ya se pagó es por ejemplo este century ya está se les deja el celofán aquí pero ya está todo la caja ya está toda golpeada chueca las cartas todavía están en muy buen estado porque han estado en micadas los cubitos ya están descoloridos o sea se le dio juego y se le sigue dando juego de repente pero agrané hubo un tiempo en que donde lo teníamos en el trabajo se jugaba después de comer en la hora de comida como teníamos que usar un transporte acuático y el traslado a veces duraba hasta cuarenta minutos pues todavía ahí nos alcanzaba el tiempo para que llegaba primero ya era con el juego ahí y a ver quién alcanza el lugar y así se jugaba bastante y también de este juego se dijo eso ya no faltaban los saluditos es que es un juego que está sobreproducido que de qué caso tiene ese tamaño de cartas y con unas más pequeñas se arreglaba el asunto este es una mecánica muy sencilla de juegas la carta y recoges cubitos o los cambias nada que no vale la pena que para qué están las bandejitas que trae o sea muchas cosas y sin embargo vamos lo compramos y de pronto lo empezamos a jugar le entendemos y como les digo dio partidas a diestra y siniestra obviamente que si pienso en eso de que este por todo lo que ya subjugó ya desquitó lo que lo que se pagó por él es obvio que así será pagué 780 y lo jugué a morir pues ya pero aquí va a entrar el factor que les decía de qué tantas sensaciones les deja un juego así por ejemplo yo estoy seguro que si en algún momento este juego pues ya sale de aquí no sé lo dejo en algún lugar cualquier cosa casi estoy seguro que con el tiempo vuelvo a ver una edición una edición de aniversario y estoy seguro que me iría por ella me pasó con el ticket me pasó con el container o sea de que los jugué hace tiempo y me dejaban muy buena sensación pues nuevamente lo vuelvo a pagar y no estaría diciendo que que me salió caro o algo pero a lo mejor ya no los juego igual que en el que en su momento pero por todo lo que llevaba detrás la marca el nombre el juego pues con eso digo que ya al volverlo a adquirir casi casi uno dice es que ya ya casi se apagó ¿no? y pues otro modo de de que valga la pena un juego es podríamos decir este estos tres les voy a decir el precio en que los compré 300 pesos mexicanos 32 cartas 10 cubitos de madera y pues lo compré porque no sé me recordó a harlock en arcadia cuando vi la imagen de acá arriba y lo que decía de la primera crónica la nave legado perdido no sé este Hero Rings 144 cartas por el mismo precio 300 pesos mexicanos con razón aquí lo veía al revés el valle de los mercaderes 550 pesos este yo creo que si los ponemos en comparativa este se ha jugado intermedio entre estos dos se ha jugado mucho más este que estos o sea por contenido y por jugabilidad obviamente y que para emparejar esta de que ya le salieron expansiones y lo que ustedes quieran pues sí 450 casi se vienen gastando ya con todo con las expansiones de los héroes de los jefes y la el modo aventura por algo así se vienen gastando como 1200 esta hay otra caja que se llama el valle de los mercaderes 2 se ganan vienen gastando 1100 pero por tema lo que ustedes quieran se ha jugado al menos acá se ha jugado mucho más esta o sea que aquí por cantidad y por veces jugadas tum 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 ese es el ganador y esa es otra forma en que a veces le damos el este creemos que ya ya se pagó cantidad y muchas veces jugado y entonces al final uno es este muy terrenal y al menos en en un caso personal la mayoría de veces cuando se sentimos que un juego ya se pagó es cuando se ha jugado y se ha jugado bastante en segundo lugar vendrían siendo los sentimientos que nos se haya dejado por marca porque lo jugamos hace tiempo o algo así ella muy lejanamente sería de que ay se ve bonito y lo voy a coleccionar que obviamente pues al modo de pensar uno de pago para jugar para jugarlos pues obviamente que el tema coleccionismo como que no no entraría muy bien así que gracias amigos por verme espero que no me haya enredado mucho y nos vemos y nos vemos